Yo tengo que decir en algún lado, tengo que agradecer a toda la guardia que me ha ido, a unido al otro chico de barba que no sé quién es, a otro que me va a darle la mano, a subirme a este muchacho del tractor, que si no vienen no está bien aquí ni allí. No tengo palabras ni, no sé cómo explicarlo, pero esto es, toda la vida estaré agradecido. Bueno, pero te dije que no te ibas sola. No, me dijiste que si me vas, te vas tú, me voy yo de pronto. Pero vamos los dos, pues ya está, aquí estamos los dos, aquí estamos los dos. ¿Has visto cómo te dio ganas? Que estamos aquí, chaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!